Vamos a presentar desde la parte de las facultades actas lo que tiene que ver con posibles soluciones a este problema de la resistencia a antibióticos. Las charlas que nos preceden van a poder un poco poner en práctica este gran problema y nosotros presentaremos algunos resultados, algunas líneas de investigación que tienen que ver con el desarrollo de medidas alternativas al uso de antibióticos justamente para aportar una solución de disminuir el uso de estos antimicrobianos especialmente en los tambos, en las cuencas lecheras de nuestra provincia. ¿Cuáles serían algunas de estas soluciones, algunas de estas medidas alternativas? Bueno, nosotros trabajamos desde hace muchos años en dos aspectos. Uno es el desarrollo de vacunas para prevenir una enfermedad que es la mastitis bovina y otro es la utilización de probióticos justamente que son microorganismos que producen sustancias antimicrobianas de manera natural y la propuesta nuestra es poder utilizar este tipo de microorganismos como una alternativa en el reemplazo en algunos tipos de terapias, especialmente lo que es terapia del secado tratar de reemplazar el uso de antibióticos por estos probióticos que serían como una alternativa natural, digamos. ¿Estas líneas de investigación todavía se siguen desarrollando? Sí, sí, unas están un poco más avanzadas que las otras pero bueno, estas dos líneas son principalmente las que están más enfocadas a este tema pero nuestro grupo trabaja en probióticos, en aplicación en muchos otros nichos como en otros animales, en el ambiente y demás. ¿Y qué valoración realiza de la realización de esta jornada, de la posibilidad de conectarse con profesionales de otros lugares? Bueno, esto realmente para nosotros es muy enriquecedor hace varios años que venimos trabajando con el grupo de la Universidad de Bristol y bueno, ya está la segunda jornada que realizamos nosotros también hemos hecho intercambios, hemos viajado a Inglaterra, a la Universidad de Bristol a realizar tareas allá, así que es un intercambio de vuelta que es muy enriquecedor no solo para nosotros, que somos los que formamos parte del proyecto sino para la comunidad universitaria y de muchos graduados que veo que han venido hoy a escuchar la charla. ¿Se presentan resultados pero el trabajo articulado continúa? Sí, sí, hasta ahora se están haciendo algunas publicaciones o sea, todo lo que es muestreo y demás ya ha culminado y hoy en día ya estamos en lo que tiene que ver con análisis de resultados y discusión de resultados. ¡Gracias!